Yo pienso que Pérez Guedes es muy importante en el sistema de la U, pero entiendo que cuando la U es superior a un rival y juega en el Monumental, puede utilizar a un jugador de características de canchita. Yo entiendo que debería funcionar con canchita de titular en el Monumental y Pérez Guedes de visita.